Soy Andrés Laschewski, neuróloga, especialista en enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Hospital de El Salvador, doctora en neurociencia y académica de la Universidad de Chile. Este domingo 19 los invito a votar uno, a votar Gabriel Boric, porque estoy convencida de que un futuro gobierno del presidente Boric fortalecerá la salud pública, reimpulsará el Plan Nacional de Demencia, creando las condiciones para una atención sociosanitaria digna para las personas con demencia y sus familias, favoreciendo el desarrollo de unidades de memoria, de centros de día y un plan de cuidado sociosanitario. Los invito a votar Gabriel Boric, con la certeza de que su gobierno impulsará políticas públicas sustentadas sobre bases científicas y dirigidas a las personas que viven con demencia. Este 19 los invito a votar Gabriel Boric, porque con su gobierno construiremos un país más solidario, un país que no olvida a los que olvidan y nos incluya a todos y todas independientes de nuestras capacidades. Acompañada de la hermosa sonrisa de mis padres, que con toda certeza este 19 hubieran apoyado a Gabriel Boric, los invito a votar por el presidente de la Esperanza.